Y continuará la actividad de Fútbol 7 este próximo sábado en las instalaciones de Profútbol Quetzaltenango con la actividad y la jornada que le corresponde al conjunto de Agua Linda que está haciendo un papel interesante dentro de lo que es este torneo de ascenso en la Liga Fútbol 7. Este sábado jugarán en Profútbol Xela 8 de la noche recibiendo al equipo de Patsicía y marchan en la primera posición de la tabla, don Alfredo. Con un total de 24 puntos por ahora de 9 jornadas que se han realizado. Esta que se va a jugar el sábado por la noche será la número 10 pero no cabe duda que se viene haciendo un buen trabajo por parte del equipo de Agua Linda. Patsicía está ubicado en el tercer lugar de lo que es esta tabla con un total de 15 puntos así que será un rival me parece bastante difícil pero el equipo de Agua Linda dirigido por Cristian Teo cuenta con jugadores que son desequilibrantes y definitivamente buscarán quedarse una vez más con el triunfo para seguir en la cima de la tabla de posiciones y ahí estaremos a través de Lente Deportivo en el apoyo al Fútbol 7 y a través de Agua Linda. Sí, ahí tendremos la transmisión también con el staff este día sábado por la noche en Lente Deportivo Oficial. Ahí nos pueden seguir y ver la transmisión del partido frente al conjunto de Patsicía. De hecho, pues esta semana se unieron dos jugadores al equipo, don Alfredo, el refuerzo, pues el jugador Mérida que va a estar participando con el conjunto de Agua Linda y bueno, es interesante saber cómo pues se van pues amalmagando ahí los jugadores para ir pues ya yendo al cierre de esta segunda vuelta. Pero escuchemos a los protagonistas del equipo Agua Linda. La verdad que aceptando y agradeciendo al profe Teo la oportunidad que se nos dio y al licenciado Olic Bayron que también nos abrió las puertas y estamos aquí con ganas, ansiosos de dar lo mejor y esperamos que todo salga como se desea. Bueno, una oportunidad importante ahí para lo que es la carrera deportiva de su persona y bueno, entregarlo todo. Sí, exacto, creo que es una bonita etapa porque se da uno a conocer, una experiencia única, entonces estamos ahí para darlo todo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese paso en lo que ha sido el fútbol 7? ¿Qué te queda de parte de su carrera y lo que usted ha podido hacer? Pues la verdad es muy bonita, bonita experiencia. Yo anteriormente estuve con Shell A7, pero el llamado profe Cristian para acá con Agua Linda pues me cayó de sorpresa porque el equipo está muy bien integrado por buenos elementos y creo que es lo que ellos estaban buscando, ¿verdad? Gente para dar un buen papel. Y esta liga pues se ha dado a conocer bastante últimamente y estamos ahí para que siga creciendo la liga y en la personal también para seguir creciendo, ¿verdad? Y bueno, que este fin de semana vuelven a jugar en casa y crecieron un equipo de patricía que no va a venir fácil como ha sido ya los equipos que se han venido a presentar a Shell. Exacto, es un equipo duro y qué bueno que se cierra acá en casa, ¿verdad? Que se va a jugar y esperando que todos vengamos con el buen nivel, ¿verdad? Y dar lo mejor para el público más que todo porque la afición de acá de Shell A7 nos apoya bastante acá en la localía y a darlo todo por ellos y por el equipo, ¿verdad? Sí, una victoria muy importante que nos permite estar arriba, se quedaron los tres puntos en casa un rival que nos vino a complicar un poco el partido pero considero que a través de las virtudes que tiene nuestro equipo pudimos salir adelante, ¿verdad? ¿Qué tal en la portería? ¿Cómo se ve el trabajo ahí fuerte? Porque sí que fue exigido el pasado fin de semana. Sí, la verdad es un panorama diferente al que todos tenemos pero se vive de la mejor manera, con la misma intensidad que los demás que están adentro corriendo igual, pero sí, eso fue un partido exigido pero gracias a Dios estuvimos ahí al 100 con el equipo. Bueno, nueva jornada para este sábado nuevamente en casa y un equipo de patricía que me imagino va a venir como han venido el resto de equipos a proponer y a no bajar los brazos para poder buscar puntos también. Así es, es un equipo que corre, que propone pero considero que hacemos valer nuestra localidad para que todo aquel equipo que venga sepa que nosotros también acá nos esforzamos, también corremos, también proponemos utilizamos nuestra estrategia para poder ganar en todos los partidos pero esperamos que este fin de semana podamos obtener los tres puntos. Ya bueno, con las jornadas que se han jugado, nueve en total ¿Cómo analiza usted el trabajo y el rendimiento que han tenido ustedes? porque al final pues es un equipo que recién asciende a esta liga y van en primer lugar y con una sola derrota. Así es, pues la verdad es un trabajo muy arduo, muy fuerte el que se ha hecho con el profe Teo y con el profe Bayron se nos ha exigido mucho y yo considero que parte de esa exigencia son los resultados que se dan, verdad pues se nos han dado las victorias una derrota que tarde o temprano tiene que llegar porque no somos un equipo invencible pero somos un equipo que propone, que gusta el fútbol que trata la manera de trabajar los partidos para obtener el triunfo. El agua es mi vida, es agua linda Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros, somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura, somos agua linda